Una esfera aislante y sólida, de radio A, tiene una densidad volumétrica de carga ρ constante y una carga total Q, colocada en forma concéntrica a esta esfera. Existe otra esfera hueca, conductora pero descargada, de radio interno B y externo C, como se observa en la figura, y nos piden lo siguiente. Inciso A. Determine la magnitud del campo eléctrico en las regiones. R menor que A. R que esté entre A y B. Y R que esté entre B y C. Y también para R mayor que C. E inciso B. Determine la carga inducida por unidad de superficie, en las superficies interna y externa de la esfera hueca. Primero vamos a calcular el campo eléctrico, dentro y fuera de la esfera de radio A. Pero si observamos, esta esfera sólida y aislante, tiene una densidad volumétrica de carga constante. Y este caso, de una esfera sólida no conductora de densidad volumétrica constante. Ya lo hemos resuelto en el ejemplo 1 de este mismo tema. El link está en la descripción. Y se encontró que para una distancia R menor que el radio de la esfera, la magnitud del campo eléctrico, es igual a la densidad volumétrica de carga, por la distancia R, entre 3 veces ε0. En donde ε0 es la permitividad eléctrica en el vacío, y también, para una distancia R mayor que el radio de la esfera, la magnitud del campo eléctrico, es igual a la densidad volumétrica de carga, por el radio de la esfera elevado al cubo, entre 3 veces ε0, por R al cuadrado. Pero este último resultado, solo va a ser válido para una distancia R mayor que A, y a la vez, para una distancia R menor que B. Es decir, para A menor que R, y R menor que B. Continuamos. Ahora vamos a determinar la magnitud del campo eléctrico, a una distancia R, mayor que B, y menor que C. Y si observamos, en esta región, nos encontramos dentro del conductor, y recordemos, que en el interior de un conductor, el campo eléctrico es 0. Por lo tanto, en esta región, la magnitud del campo eléctrico es igual a 0. Y de acuerdo a la ley de Gauss, si dibujamos una superficie gaussiana cerrada, y debido a que la magnitud del campo eléctrico es igual a 0, esto nos indica, que también la carga encerrada por la superficie gaussiana, es igual a 0. Por lo tanto, debe haberse inducido una carga negativa, sobre la superficie interior del conductor. Por lo tanto, la carga total encerrada por la superficie gaussiana, es igual a la carga total de la esfera de radio A, la cual es igual a Q mayúscula, más la carga inducida sobre la superficie interior del conductor, y todo esto igual a 0. Y de esta expresión, obtenemos, que la carga inducida sobre la superficie interior del conductor, es igual, a menos la carga total de la esfera de radio A. Ahora, como el conductor está descargado, esto significa, que la carga neta o total del conductor, es igual a 0. Por lo tanto, existirá una carga igual inducida, sobre la superficie exterior del conductor, pero de signo opuesto, es decir, la carga inducida sobre la superficie exterior del conductor, va a ser igual, a la carga Q. Continuamos. Ahora vamos a determinar la magnitud del campo eléctrico, a una distancia R mayor que C, y para eso, vamos a aplicar la ley de Gauss. Ahora, si observamos, al dibujar una superficie gaussiana cerrada, esférica de radio R mayor que C, la carga encerrada, es la carga total de la esfera interior, ya que la carga total en el conductor, es igual a 0. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico, va a ser el mismo que en el caso de R mayor que A, y menor que B. Es decir, la magnitud del campo eléctrico, para una distancia R mayor que C, es igual, a la densidad volumétrica de carga, por A elevado al cubo, entre 3 veces epsilon 0, por R elevado al cuadrado, Seguimos. Ahora vamos a determinar la carga inducida por unidad de superficie, en las superficies interna y externa de la esfera hueca, y comenzamos a calcular la densidad de carga superficial en la superficie interna, es decir, en la superficie de la esfera de radio B. Ahora, recordemos, que la densidad superficial de carga, que denotamos con la letra griega sigma, se define como la carga por unidad de superficie, es decir, la carga por unidad de área. Y en este caso, vamos a determinar el área de la esfera de radio B, y recordemos, que el área de una esfera, es igual, a 4 pi, por su radio elevado al cuadrado, y en este caso, el radio de la esfera es igual a B, por lo tanto, multiplicamos por B al cuadrado, y en la superficie interna de la esfera hueca, la carga es igual, a menos Q mayúscula, por lo tanto, en este caso, la densidad de carga superficial, es igual a menos Q mayúscula, entre el área, que es igual a 4 pi, por B al cuadrado. Como observación, la carga Q mayúscula, es la carga total de la esfera de radio A. Continuamos. Ahora vamos a determinar la carga inducida por unidad de superficie, en la superficie externa de la esfera hueca, es decir, la densidad de carga superficial, en la esfera de radio C. Y para eso, vamos a utilizar de nuevo, la definición de la densidad de carga superficial, que dice, la densidad de carga superficial, es igual a la carga por unidad de área, y en este caso, la carga es igual a Q mayúscula. Ahora, vamos a determinar el área de la esfera de radio C, y recordemos, que el área de una esfera, es igual, a 4 pi, por su radio elevado al cuadrado, es decir, C al cuadrado, por lo cual tenemos, que la densidad de carga superficial, es igual, a la carga Q, es decir, Q mayúscula, entre el área de la esfera, es decir, 4 pi por C al cuadrado. Como observación, la carga Q mayúscula, la podemos escribir, en términos de la densidad volumétrica de carga, de la esfera de radio A. Y para eso recordemos, que la densidad volumétrica de carga, se define como la carga por unidad de volumen, y en nuestro caso, la carga es igual a Q mayúscula, y despejamos de esta expresión la carga. Y tenemos, que la carga es igual, a la densidad volumétrica de carga, por el volumen, en donde el volumen, es el volumen de la esfera de radio A. Ahora recordemos, que el volumen de una esfera, es igual, a 4 tercios de pi, por el radio de la esfera elevado al cubo. Y en este caso, el radio de la esfera es igual a A. Por lo tanto, multiplicamos por A elevado al cubo. Y al sustituir en esta expresión, tenemos, que la carga va a ser igual, a la densidad volumétrica de carga, por el volumen de la esfera de radio A. Es decir, 4 tercios de pi, por A elevado al cubo. Ahora, sustituimos este resultado, en la densidad de carga superficial, de la esfera de radio B. Y tenemos, que la densidad superficial de carga, es igual, a menos, la carga Q. Es decir, la densidad volumétrica de carga, por 4 tercios de pi, por A elevado al cubo, entre 4 pi, por B elevado al cuadrado. Y si observamos, tenemos en el numerador y en el denominador, el factor común 4 y pi. Por lo tanto, estos se cancelan. Y al simplificar esta expresión, nos queda, que la densidad superficial de carga, es igual, a menos un tercio, de la densidad volumétrica de carga, multiplicado por A al cubo, entre B al cuadrado. Seguimos. Seguimos. Y de la misma manera, al sustituir la carga Q, en la densidad superficial de carga, de la esfera de radio C, tenemos, que la densidad superficial de carga, es igual, a un tercio, de la densidad volumétrica de carga, multiplicado por A al cubo, entre C al cuadrado. Entonces, para concluir, la magnitud del campo eléctrico, en las regiones, R menor que A, R mayor que A, y menor que B. de C Administrículo 4, B Messina, guru C, por C, y menor que B, y menor que B, ¡Gracias!